ajá que más que pasó mi gente bienvenidos otra vez a mi canal el canal de yogurtplay estamos con el capítulo número 10 de Rayman 2 para playstation 1 y vamos a ver qué es lo que nos espera gente así que vamos a darle plomo bueno gente estamos aquí en las viejas tumbas vamos a darle guaya tengo 725 looms y aquí son 20 y 4 jaulas así que tiene pinta que es un mundo corto así que vamos a pasarlo violento en alguna parte del cielo nave de prisión de los piratas esclavos a bordo 4560 ¿qué pasa ahora? he encontrado la tercera máscara ¿cómo? pero eso es imposible si encuentro la última me ocuparé de ti en persona ajá, vamos a ver qué tenemos aquí, por aquí ajá, esto gira ahora sí la misma huevonada veale tranquila brother, tranquila veal no pasa nada pego la cámara aún Y que esta vaina se cuelga Mierda, hay un loco ahí arriba Como has cogido Relájate, brother Coño, pero dispara para acá, brother Coño, pero este huevón Entiendo porque se me cuelga en las vainas esas Vámonos Vienen las brujas, seguro Rápido Y ahora Es el mismo sitio Hay una jaulita por aquí Pero no sé dónde está Rápido Ah, esta vaina es ya No me acordé Es para prenderlo aquí Ah, mierda Como hice eso A ver Aquí, el mismo peo No te podes desgraciado Te voy a reventar Es para prenderlo Ah, bueno, no le di Aquí está la jaulita Y abajo Se supongo que es igual con el barril Vámonos Y esta vaina como lo rompo Es de allá Ah bueno, excelente Desde aquí ¡Vámonos! 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 Desde aquí será ¡Uff! Bueno me llené la vida por lo menos y ahí está el desgraciado ese elabrabecito que no me vas a nadar no tenemos otra, no dejamos nada pelos pelo, pelos pelo esas brujas son como que el monstruo más inútil de todos es esa vaina que suena ciego será que es para acá o para allá atrás vamos a ver primero que es esto es como un checkpoint miramos para atrás lo bueno es que ya tengo el rayo ese que lo puedo cargar así que boña pero si lo cargo así toma perra esto hay que abrirlo otra vez marido que pedo apuntar con esta vaina allá arriba o 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 estemos cerca, agárrala y bueno aquí están las últimas dos, ya terminamos, falta una jaula y bueno ya debemos estar cerca del jefe final creo porque cuando le di cargar partida decían que eran 800 lums el total y yo ya tengo 700 y pico, 720, 740 así que no debemos estar muy lejos ya ¿Quieres morir? ¿Dónde se lo golpeo, brother? No, nada huevo, nada Para arriba, pueden escuchar la... aquí está la jaula Debe estar aquí atrás Ahí está Ahí está Ahí está, brother ¿Otra vez? Espera Ajá, ya Ahí está Ahí está Ahí está Ese que sale hace falta Como perra ¡Suscríbete! ¡Nos! Por la mitad Desgraciado ¡Mierda! No es imposible darle con el juego descargado Toma, prestidioso Tres golpes más Y borralo Dos más No mira uno, chavo Ah, mamá, a ver dónde coña está la jaulita Aquí no, aquí no, aquí no Perfecto Ahí está la última Ah, cómo coño abro esto aquí abajo No, mira, ya está abierto Creo que ya está listo este nivel Lo que falta Lo que falta Control técnico, o sea, estamos ya en el barco ese Aquí no hay nada Aquí no hay nada Mira, aquí está el loco, el papeado Lo volvieron a agarrar, huevón Raiman Blah Blah Naaah Vamos a pelear contra el loco pa' pegar Conecta oga servo Conecta oga servo Se activo los tres Se activo un láser, no? Toda la mitad Ya pillé Bueno es fácil Tengo que activar esto Voy a activar este Y cruzo Y activo este Y cruzo Perro, chao Uff verga este lechugo Activé pa' darle la ronda y le eché salto Raima Eres el mejor Ahora si me ayuda a echarle coñazo a esa gente Elf 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 ¡Horra!